¿Qué tal recetas? Yo soy Contreas y en este canal voy a contar todo respecto a las gorras, marca, noticia y historias y una que otra cosa más y si quieres ver este unboxing super legendario que tengo el día de hoy, empecemos Bueno mi gente pues el día de hoy les traigo este unboxing que la verdad estoy super emocionado de abrirlo y compartirlo con ustedes Esta gorra me la quería desde que me inició todo este gusto por las gorras y pues al fin la pude conseguir Así que vamos a empezar a abrirla y mientras les voy contando como es que pude obtenerla Pero pues vamos a abrirla con esta super estupenda tarjeta, no baja, ¿sale? Así que vamos a empezar a abrirla, pero pues entonces les cuento que un amigo llamado Rojo que si estás viendo este video pues te manda un saludote, me envió un mensaje y yo estaba haciendo mis tareas y de repente que me manda un mensaje que oye Contreas a lo mejor este y no sabes pero pues subieron esta gorra que pues has estado buscando y ya que dejo mis ocupaciones y que me meto a la página de mira luego luego para ver si era cierto y ya que la veo, que la busco y no pues ahí estaba la gorrita y yo bien emocionado y estaba que dije wow pues ya yo pensé que ya no la iba a poder este ver alguna otra ocasión pues yo de hecho nunca la había visto en persona pero pues ya este pero pues en las fotos es donde yo las había visto y me había llamado la atención si este es un modelito muy agradable que la verdad este pues desde cuando la había observado y pues dije no algún día debe ser mía pero pues la observé y dije no no pues no este ahorita no hay money no tampoco es como que una pueda tener este dinero para estar comprando este gorras este cada que sale una nueva colaboración o un nuevo producto y este así que dije no pues ya este ni modo dije desde cuando la quería desde cuando la había visto pero pues en esta ocasión no se va a poder no no hay no hay el recurso y pues ya dije no pues en algún momento al día deberé tener yo el dinero o va para ser otra ocasión así que dije no pues ya que llegue diciembre puede que me la regalen dije no pues que sea ese mi regalo si me dicen que quieres pues que sea esa gorrita pero pues ya platicando en casa ya este me dijeron no pues este tú desde cuando la querías pues te la te la patrocinamos así que hermanita si estás viendo este video gracias por este por este patrocinio por esta gorrita que la verdad estoy muy emocionado y pues quiero compartirla aquí con la con la familia caps y muchas gracias porque ya este estoy emocionado quiero a ver que tal está así que vamos a abrirla ya ya quedó a ver a ver este que tal que tal como la ven si 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 está chula que dicen a ver no el ticket eso no lo necesitamos lo dejamos a un lado desde desde que empezamos empezamos bien empezamos bien yo había visto que en la página la gorra estaba este solamente tenía la etiqueta de de en medio y yo pensé que iba a venir otro modelo o sea si es la misma gorra pero yo pensé que iba a venir este distinta pero si trae la etiqueta de como la las daban antes o sea con toda esta etiqueta si vemos las gorras que dan ahorita solamente son la etiqueta de de la donde dice la el modelo pero antes era así toda la la visera completa así que ay dios mío no papá miren amigos como como la ven que tal no hombre estoy súper emocionado con esta gorra la verdad este me está fascinando muchísimo porque más que nada la la observé y en la página y pensé por un momento que era plana como esta este tipo de material pero no si viene tal cual como la había visto este no ya es que este elefante la verdad este elefantito a mí como como me encantó desde la primera vez que la vi si recuerdan en el tag de las gorras yo mencioné que la quería desde cuando y que solamente la había visto en otros modelos y no la había visto en 20 en otro lado pero pues aquí está esta gorrita y gracias y de nuevo gracias rojo y gracias a mi hermana por hacer posible este video ya que si no había sido por ellos no no pudiera haber conseguido esta gorra rojo por avisarme y mi hermana por patrocinarla pero miren la verdad la verdad está bien bonita me gusta bastante como este vamos a observar como va a tener acá la visera amarilla con su con el color verde que lo en su gran mayoría con el botón este amarillo y este elefante es que este elefante la verdad a mí se me hace una chulada este elefante a mí me este como les comento me encantó hay muchas variaciones pero este elefantito es que está está súper bonito la verdad y aquí como vemos va a tener en la parte de la izquierda el loguito de New Era vamos a ver el loguito de la New Era solamente que estoy checando que se me hace un poco diferente el loguito a ver voy a agarrar otra otra gorrita y es que si a ver si si se puede observar aquí en cámara como que siento que si se ve un poco diferente a como era supongo que debe ser por el modelo de cuando la sacaron pues es diferente a las que sacan este hoy en día pero pues que tal como la ven a ustedes que tal les agrada les gusta bastante y pues acá trae el precio trae su respectivo holograma acá va a tener todo lo adentro como vemos en esta gorra no va a tener este grabado el New Era por dentro pero va a tener todo bien sus etiquetas va a tener acá este todo lo correspondiente para que veamos que es auténtica pero la verdad este la sensación que la tengo ahorita en las manos la felicidad de poderla ya conseguir poderla tener este en mi colección pues la verdad este estoy estoy fascinado espero o sea yo a veces con estos videos quiero darles a entender que lo importante es el el valor que tú le puedas dar a una gorra que a ti te guste porque para mí esta esta gorra pues son como que los inicios de esa fascinación por las gorras en el momento que empecé con con la gorra de los Blue Jays hasta este momento en que observé esa gorra me fascinó el hecho de quererla buscar tratar de ver en dónde la podía conseguir y pues ahorita poder sentir eso realizado de poder este tenerla en las manos poderla este disfrutar y pues es ese es increíble y pues lo que yo quiero que pase con ustedes yo aquí les quiero enseñar que gorras hay para que ustedes se enamoren de esto se consigan una y digan yo yo quiero esta y voy a conseguirla y yo sé que un día la van a conseguir y la van a tener en sus manos y para poderla disfrutar como lo estoy haciendo yo ahorita en esta ocasión ya que observamos que en esta parte de todo de la gorra va a tener estas como rejillas esta textura súper súper agradable a ver espero se vea en la cámara y pues porque aparte la van a tener en el botón en el botón igual van a tener esa textura porque es diferente a estas estas si tienen una textura igual a las de Batting Practice si tienen una textura pero como observamos no sé si se aprecia bien tiene diferentes este secuencias y pues hace que sea diferente la sensación pero pues esta me encanta la verdad yo la verdad es que la vi la que yo quería y vi la que estaba en la página y por un segundo pensé que era distinta era diferente pero no la verdad si es la la gorrita que la verdad estaba esperando yo estaba buscando y ya estoy este me encanta me encanta pero pues como les digo este logo se me hace un poco diferente a los que tenemos si está un poco diferente distinto pero pues hay que probándola ya para ver que tal que tal quedó como saben si es un octavo y pues a ver que tal legendario este momento legendario ay hijo mano no pues miren que tal que les parece a mi estoy este fascinado con esta no hay que darle el precio de una vez para este ya para tenerla aquí y ya poderla lucir en el momento que queramos nada más la agarramos sale aquí vamos a ponerla por un lado por un ladito pero que tal que tal espero que a ustedes les esté gustando tanto como a mi y pues como es esto lo que me gustan de estas gorras que tienen como como otra textura que a mi se me hacen más suavecitas más suavecitas y pues el hecho de estarlas tocando pues para mi se me hace súper relajante y pues la verdad estoy muy agradecido con el apoyo y todo lo que lo que ha llevado a que pueda obtener esta gorra porque todo el cariño y todo el apoyo que ustedes le dan también hace que de buena manera lleguen más productos para poder las necesidades de ustedes así que espero les haya fascinado esta gorrita y pues así que ya saben recuerden que si ustedes tienen que estar al pendiente checando las páginas para ver en qué momento suben o así la gorrita que ustedes están buscando porque hay veces que solamente pues mencionan que suben las colaboraciones recientes de los eventos que están en el momento pero pues no les van a decir que ya subieron tal gorrita y pues esto pasó con esta yo había observado no había y hasta que llegó el mensaje el mensaje milagroso así que la verdad muy agradecido estoy súper emocionado con esta gorrita y pues espero que igual les haya fascinado tanto como a mí y de hecho hoy mismo me llegó esta gorra me llegó y dije en este momento no tengo que grabarla porque quiera quiera abrirla pues ya me ya te quiero observarla quiero tenerla en mis manos así que rápido subí armé todo y ya pues me puse a grabar así que espero les esté gustando ya que fue este súper veloz todo esto para poderles compartir a ustedes y que sientan esta sensación que tengo en el momento de que ya ya tengo algo más que había deseado que por cierto mi gente les recuerdo que vamos a hacer un sorteo cuando lleguemos a 500 suscriptores así que si no te has suscrito hablo en este momento para que sepas la dinámica de cómo te vas a poder ganar una súper joyita así que suscríbete y sigue en nuestras redes sociales porque por ahí igual voy a ir avisando así que continuemos y bueno y pues sin más que decir mi gente les voy a dejar con unas buenas pomitas de la gorra para que la aprecien a detalle y pues recuerden mi gente yo soy Contreras y todo con las gorras y todo con las gorras y todo con las gorras y todo con las gorras